Te quiero mamita, cuánto te quiero, te lo he dicho mil veces, cuánto te lo he dicho mil veces, solo con besos, pero hoy es tu día y rompo el silencio. Te quiero mamita, así hasta el cielo. ¿Otra vez? Bueno. Dale. Te quiero mamita, cuánto te quiero, te lo he dicho mil veces, solo con besos, pero hoy es tu día y rompo el silencio. Te quiero mamita, así hasta el cielo. Te quiero mamita.